Música Hola Jaime Castellanos del Campo, mi nombre es Edgar Mendoza Lázaro y soy ingeniero en desarrollo de negocios y somos de Ayokesco Hola Jaime Castellanos, mi nombre es Melina Jiménez Méndez y soy estudiante de bachillerato Hola Jaime Castellanos del Campo, mi nombre es Jacqueline Hernández Jiménez, soy originaria de Ayokesco de Aldama y soy licenciada en administración Hola Jaime Castellanos del Campo, mi nombre es Francisca Sánchez Barrios, soy la regidora de educación de Ayokesco de Aldama Y te retamos a que vengas a impartir una conferencia